No, brome niña, tú si eres mala gente y eso que dices es amiga mía. Mía, que hora es que viene Ana Tulia, Carmencita me dijo que venía temprano y es que ha demorado. ¡Ay, si allá viene niña! Niña, mija, ¿cómo estás mía? Tengo una hora de estar esperándote ahí en la esquina. Esperándome si estás, ay, ¿pa' qué? ¿Y eso? Ay, mija, ¿y pa' qué más? Carmencita me dijo que tú traías mercancía, mija, y yo estoy necesitando la ropita que tú traes ahí. Ah, sí, mija, traje una mercancía bien bacana. Y pa' tu talla también traje y pa' la de ave. ¿Me vas a comprar algo entonces? Bueno, vamos a ir a la casa para que la mires. Pero ven, mija, yo te ayudo alzar la maleta porque es que está pesado. Ven, mija, yo te ayudo. No te preocupes. No te preocupes, ponla en el piso que eso pesa. Además, eso tiene las llantiquas, las llantas son para rodarlas, no te preocupes. Ah, bueno, ven, yo te ayudo a empujarlas. Ya, si te déjala ahí. Ajá, pero venga, ¿cuál es el interés de ayudarme con esa maleta y tanta amabilidad y ese recibimiento? Caramba, niña, entonces uno no puede ser amable. Si uno hace, es mal. Y si no hace, también es mal. Ah, no, mija. Bueno, niña, la verdad es que yo a ti te vengo a poner plomo porque es que yo necesito una pinta para el sábado, mija. Y ajá, camisita, me dijo que tú ibas a traer mercancía. Ah, sí, ya yo decía, caramba, esa amabilidad de cista, esperarme en la esquina y darme a cargar la maleta. Yo sabía que por algo era, mija. Pero te voy a decir una cosa, es una mala noticia. Yo traje esta mercancía, pero no para fiarla, mija, porque esto es para rebuscarme para los pasajes para poderme regresar para Cartagena. Así que, mija, dejo un del cachaco a otra persona que te fíe porque este es el rebusque mío de ahora. Lo siento mucho, sí. Pero ven, niña, ven, yo te ayudo con la maleta para que no se te dañe. Cista, deja la maleta quieta. Ya yo te dije, te fui clara, no te puedo fiar. No, brome, niña, tú sí eres mala gente y eso que dices, sea amiga mía. Si tú fueras amiga mía, no me vinieras a fiar, mija, porque tú sabes que este es mi negocio. Y no te molestes, lo siento mucho. No, brome, me salió el tiro por la culata porque yo le venía a fiar y como ella se va para Cartagena, yo no la he pensado a pagar.